Hola, soy Gabriel Suazo de la Sub-17 y te invito a ver los goles este fin de semana. Y te invito a ver los goles este fin de semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sabemos que Coroló es un buen equipo. Entramos con todo desde el primer momento. Quizás después nos relajamos un poco. Quizás el gol nos provocó eso. Pero supimos sacar el partido delante. Tuvimos un muy buen encuentro. Creo que teníamos que mejorar mucho aún sí. Nos quedan varios partidos por delante y seguimos por esta senda del truco. Creo que lo más bonito del fútbol es hacer gol. Obviamente todos quieren hacer gol. En este equipo no es tan importante quién lo hace. Lo importante es lo colectivo sobre lo individual. Así que estamos felices por la familia que estamos formando. El gol tempranero creo que en vez de favorecernos nos perjudicó porque nuestro equipo mostró cierto relajo. Cierto relajo sobre todo en el momento de presionar. Y es por eso que Coroló ha empezado a crecer, a crecer, se aproximaron. Tuvió una situación muy clara. Ahí Samuel estuvo muy bien. Y después de eso el equipo logró imponerse nuevamente dentro del campo y logró marcar una diferencia importante. El equipo semana a semana muestra una solidez. Un equipo, si bien es cierto, no es abismante el fútbol que se muestra. Pero un equipo que sabe lo que juega. Un equipo que cuando hay que defender se defiende. Cuando hay que atacar, ataca. Lo hace de buena manera, de manera equilibrada. Y partido a partido estamos sumando confianza. Estamos sumando diferentes variantes para atacar y eso es positivo para nosotros. ¡Gracias!